Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores Corta vida, larga fama, conservala siempre vidita Y que son mis amores, y me la paso cantando Y una canastita llenita de flores De la noche a la mañana, conservala siempre vidita Y que son mis amores, y una canastita llenita de flores Y una canastita llenita de flores Conservala siempre vidita, y que son mis amores Conservala siempre vidita, y que son mis amores A las orillas de un hombre, y una canastita llenita de flores Estaba sentada en un río, conservala siempre vidita Y que son mis amores, y afilando a su caballo Y una canastita llenita de flores Y dando agua a su cuchillo, conservala siempre vidita Y que son mis amores, y que son mis amores Y una canastita llenita de flores Y una canastita llenita de flores Conservala siempre vidita, y que son mis amores Conservala siempre vidita, y que son mis amores Lairalalalalala Lairalalala Lairalalalala Aplausos